Y las celebraciones por el centenario del natalicio del escritor y poeta Octavio Paz estuvieron marcadas, como ya le indicamos, por el deceso de Elena Paz Garro, hija de Paz y Elena Garro. Su fallecimiento fue por causas naturales a los 74 años de edad en su domicilio de Cuernavaca, Morelos. Paz Garro nació en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1938, estudió antropología y fue poeta y narradora. Colaboró con los periódicos ABC, Excelsior y Uno Más Uno y escribió el libro La Rueda de la Fortuna, entre otros muchos títulos.